Profe, ¿puedo contestar? Es que mi mamá contestó un poquito igual me tiró. Profe, ¿tiro la facho o no? Profe, voy a ir al baño. Presente. Cuéntame el libro. Profe, no tengo mi libro. Me lo robaron. Profe, 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 no tengo mi libro. Profe, no tengo mi libro. Profe tiene fe. Llamo profe en español. Oye, profe, me he casado y tiene hijos. La célula es una parte sencilla. Profe, ¿está dictando? Profe, ¿está dictando? Para la próxima actividad, por favor, se colocan en parejas. Grupo de dos. ¿Puedo hacer tres? Profe, ¿puedo ver mis anotaciones? Mira la vieja... La familia se nervió. Adina el término. ¿Se puede sacar algo adic angles? No, se le ha pasado. Profe, déjenos salirarte. Ya, vamos soñando. No, no, ya, no te lo son. Te metí, te romano. No, 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 ya. Vuelve a su puesto. Bien. Es que hace tanto frío, profe. ¿Qué? ¡Brofe, lo tomo 7! ¡Brofe, nos volve! ¡Brofe, fuerza! ¡Fuerza! ¡Dios, por favor! ¡No! ¿Qué dijo, brofe? ¡¿Qué? ¡Dios, Dios! Brofe, no tengo podidoência, vamos juntos. ¿Tú yendo a la hora de arrumar, profe? Profesor, ¿y para qué no es el peso? Ah, profe, yo no vine a esa hija, pero se nos venía y no hubo caos porro. Uy, esa no me llega a internet. No, profe, no me llega a la mano. Paulina, ¿qué hay yo? Presente, querida profesora. Mauricio Peralta. Mauricio Peralta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está lista, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo cargar mi celular? Sí, un poquito nomás. Alumnos. ¿Entonces vamos a separarnos en filas para la evaluación? No. No. ¿Cuánto avisó que haría lo mejor? ¿Qué haría lo mejor? No, no, no. No, 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 no. Mentira. No. Lo que haría el hilo. Por favor, profe, hay que mirar el baño. Ah, pero es que esa, esa... Profe, me la tomaron el хilo. ¿Y tú quieres ver el hilo? ¿Verdid, tú quieres ver el hilo? Profe, me la tomaron el hilo. Profe, me la tomaron. ¡No, me la tomaron el hilo! ¿Quién me la tomaron? ¿Puedo cargar mi celular? ¡Profe, me la tomaron el hilo! ¡Pero no, me la tomaron el hilo! ¡No, no, Profe, se me ha apagado! Profe, le disculpa. ¡Suscríbete al canal!